¡Reportando! 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 Buenos días amigos de Mariela y tú. En mi primera entrega, más allá del monumento, he querido traerles de este Santo Domingo a la mujer más sexy que tiene la crónica social, Mata Florencio. Buenos días Magda. Oye, qué divina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Margarita, Marcos? Muy buenos días para toda la gente de Mariela y tú. Y esta sección de Más allá del monumento yo me siento muy complacida de estar aquí. Ella me invitó a un champán con jugo. Otros santiagueros son parejeros. Con parón, ¿verdad? Para celebrar la llegada del programa al aire. Estoy encantada, me alegro mucho. Ojalá ha venido un día por Santiago para ver cómo trabajan las muchachas aquí. Un saludo para Mariela que hace su sección muy bonita desde aquí. Magda Florencio es una mujer dulce, tierna, bajita de casi cinco pies de tatura, india clara y siempre dispuesta a trabajar. Fuerte de carácter, apasionada y siempre sexy. Este, Magda, comencemos y quiero que me digas, ¿qué ha pasado en tu interior que nunca hablas de amor? Bueno, yo no hablo de amor por televisión. Pero yo hablo de amor todos los días en mi casa. ¿De verdad? Lo que pasa es que ese es un tema que yo nunca saco a relucir porque este es mi trabajo. ¿Eres una mujer apasionada? ¿Eres una mujer triste, tierna o cariñosa? Todas las cosas, menos triste. Yo no soy una gente triste. Yo soy apasionada, cariñosísima. ¿Y qué más fue lo que me dijiste? Y tierna. Y tierna, sí, muy tierna. Aunque eso lo tienen que decir los hombres, ¿verdad? Pero yo no soy una gente triste, no. ¿No eres triste? No tengo por qué. Tengo, como yo decía en una noche y día, hace uno de estos días, Dios me ha dado demasiado. Yo soy de la gente que quiero que, si alguien necesita algo de lo que yo tengo, papá Dios puede quitármelo a mí para repartir. Yo soy una mujer muy agradecida y no tengo por qué ser triste. Lo tengo todo, tengo una familia bellísima y sana, sobre todo, un hijo encantador. Eso te iba a preguntar, ¿qué ha representado para ti tu querido hijo? Todo, mi hijo es todo. Mi hijo y mi familia son, y el hombre que yo amo, son lo único fundamental en mi vida. ¿Y se puede saber el nombre de ese hombre que ama? Sí, sí, se llama César Arturo, mi hijo. Yo pensaba que me ibas a decir otro nombre, venga. No, no. Esas son cosas que no vienen a colación por el momento. ¿Por qué? Porque la quiero mantener todavía en una cosa muy nueva y la quiero mantener lo más aparte que pueda hasta ver qué va a pasar. Detrás de esa imagen de mujer sexy, se esconde una mujer de fuerte personalidad. Gustos definidos y en constante actividad. Magda es periodista, reportera, conductora de televisión, cronista social, ama de casa y madre de su único hijo, César Arturo. Conversamos un poquito con su hijo y nos recuerda momentáneamente que su madre siempre vive preocupada por sus cosas y que él define a Magda como una mujer extraordinaria. Realmente la gente conoce mucho de mi madre, quizá más que yo, porque así como es ella de extrovertida y de especial y a veces de loca, entre comillas, en televisión, así es ella. Ha sido la vida entera y siempre será. Y en esa forma yo crecí viéndola y aprendí mucho con ella. No solamente los elementos básicos de la vida que una madre le enseña a un hijo, sino también de cómo uno andar en el mundo y cómo caminar en la vida profesional. Magda tiene 40 años y afirma que le gusta esta etapa de su vida porque le satisface su apariencia de mujer sexy y las vivencias que ha acumulado a través de su mundo como mujer periodista. Magda dice que ella ha vivido de acuerdo a lo que siente, a su manera libre y en libertad, creando así su estilo personal único que le costó y le cuesta esfuerzo establecerse porque desde su hogar, a pesar de que sus hermanos son bien unidos, querían cambiarle su forma de hacer y sentir las cosas. ¿Por qué te definen como una mujer sexy en la capital? Yo no lo sé, porque yo lo sé, yo estoy en la presentación, pero vea qué cosa esta, como decimos aquí. Tú eres la mujer más sexy en la crónica social. Yo no me lo propongo, tú sabes, yo creo que todo el mundo tiene su encanto. ¿Verdad? Nosotros lo del Cibao, pero yo no soy esa, yo no soy así. Nos cuenta que en su casa paterna ocupó el lugar de niña mimada. Hoy Magda demuestra haber alcanzado una gran madurez de carácter en la forma de cómo manejar sus responsabilidades. Conjurando las actividades del trabajo, del periódico, de sus programas de televisión, hacer gimnasia, atender a su hijo y dar órdenes al servicio. Magda se matriculó en el Colegio Dominicano de Periodistas en el año 1973, pero es en el año 79 cuando inicia su carrera profesional en el periódico El Nacional, por espacio de 10 años. Luego pasa al periódico La Noticia, donde laboró por varios años en la redacción social. Hoy Magda labora con su columna noche y día en el periódico Última Hora. Sin duda alguna, Magda Florencio es una mujer muy especial. Una mujer que se ha ganado el cariño no solamente de los capitaleños, sino más allá del monumento. Por último Magda, quiero que me digas, ¿por qué no tienes a tu lado? A tu lado a un hombre, un compañero, un amigo, donde tú puedas disfrutar las preguntas y respuestas. Pero yo lo tengo, Margarita. Pero lo acabas de decir el nombre. Lo que no lo tengo es la luz pública. ¿Eh? Yo lo tengo, es un extranjero, no tiene nada que ver con gente de aquí. Ah, es extranjero Magda. Ay, sí, no es de aquí. Yo estoy acompañada siempre. Pero no tiene que ver con nada de aquí, ni el marido de nadie, ni nada de eso. Porque aquí se usa mucho que la gente pública como nosotros, tú, porque estás casada, no has vivido eso. La gente piensa que nosotros vivimos llevando una vida así, muy de Hollywood, y no es así la historia. Yo trabajo mucho, tengo poco tiempo para los demás. No tengo tiempo ni siquiera para mi hijo, ni para mi familia. De manera que, no, la chica fabulosa, eso es un, qué te digo yo, un accesorio de mi trabajo. Yo no ando el día entero ni con minifalda, ni nada de eso. Eso es una etapa de mi trabajo. Una cosa que, déjame decirte la verdad, el primer día que yo fui en minifalda a la televisión, fui en minifalda porque estaba de moda. Es la gente que me ha impuesto estar en minifalda. Yo voy al show del mediodía, por ejemplo, o anoche y día con un vestido largo o en pantalones. Y sin yo ser ninguna artista, las llamadas telefónicas a la central son increíbles. Tu propio marido me dijo a mí un día, dicen mis hijos que cuando vas con falda larga no te ven. Entonces no soy yo la sexy. O sea, a la gente le gusta verme así. Además, por el momento, yo tengo un muy buen cuerpo. Movés y aparte. Movés y aparte. Yo hago ocho horas de... Yo camino ocho kilómetros al día. Yo me levanto a las cinco de la mañana. Llevo una vida bastante disciplinada. En ese sentido, me acuesto con la gallina. Me acuesto muy temprano. Como como una bestia. Como mucho. Como alcohol, nada más me gustan mis cervezas de cuando en cuando. No bebo ningún otro tipo de cosas. O sea, bueno, me gusta el champán, pero como no puedo beber champán todos los días. Claro. De este bueno. Más que se te olvidó decir. Que llevo una vida muy tranquila. Que estamos en el hotel Quinto Centenario. Que para mí es un espectáculo. Queda excelta de mi casa, por aquí, por la zona de Gascue. Y yo hubiese que irnos a recibir a Margarita en mi casa para que lo viera a mi casita. Toda la gente de Santiago, que para mí es una ciudad muy importante en mi carrera de periodista. Pero en mi casa yo estoy picando un piso. Y todo el que tiene una casa sabe lo que es eso. Y tuvimos que venirnos por aquí. Bueno, Magda, ¿no tienes nada que decirle a los santiagueros sobre algunos proyectitos que tienes pendientes que hacer? Bueno, sí, creo que se puede decir. Yo estoy invitada por el periódico Última Hora a participar en un proyecto. Sí. Óigase bien. Todavía no está claro que es una revista dominical. Interesantísima que yo compartiría con Carlos Batista. Pero vuelvo y repito. Es una primicia para el programa. Es una primicia, sí. Porque aunque se sabe de boca en boca aquí en la capital, yo me estoy tomando la atribución de vecino para Santiago sin ni siquiera tener el permiso de Rudy, ¿no? Como director. Sí. Pero es un proyecto simpaticísimo. Y yo creo que lo puedo decir porque algo que sea dirigido por Carlos Batista y por mí, que aparte de que fuimos ya compañeros de trabajo, nos llevamos súper bien, tiene que ser algo muy divertido. Claro. Ahí estaremos, Magda. Eso me ilusiona un poco. Qué bueno. Señores, muchas gracias.